Ya en otras ocasiones hemos destacado una frase central del Evangelio de hoy. El motivo fundamental por el que las autoridades judías de aquella época quieren condenar a Jesucristo es solamente este, y está textual en el pasaje de hoy. Esa es la acusación fundamental. Y ninguna otra explicación, ninguna otra teoría filosófica, artística, económica, política, sociológica puede cambiar lo que nos trae el bendito pasaje de hoy. La razón por la que buscan a Cristo para matarlo es porque siendo hombre te haces Dios. ¿Por qué insisto en esto? Porque hay algunos que creen que Cristo fue atacado y fue crucificado porque era incómodo para la economía, para las clases sociales, para la distribución del poder en aquella época. Quienes hablan de esa manera quizás tienen estudios de esos temas, estudios de economía, estudios de sociología pero creo que no conocen bien la palabra de Dios, la palabra es clara. La acusación contra Él fue, siendo hombre te haces Dios. Y esto nos indica que Cristo hubiera podido perfectamente evadir el dolor de la pasión evadir las torturas a las que fue sometido simplemente negando, no, yo no soy Dios, yo no soy Dios con que Él hubiera dicho eso, la acusación hubiera caído con que Él hubiera dicho, yo no soy Dios, así como Juan Bautista por ejemplo dijo yo no soy el Mesías, con que Cristo hubiera dicho eso, solucionado el problema pero aquí viene lo misterioso, no lo negó le bastaba haber dicho, yo no soy Dios pero no dijo esa frase, ¿por qué no la dijo? ¿por qué no la dijo? Era la frase que le daba la perfecta libertad y esa frase no quitaba que Él siguiera haciendo milagros esa frase no quitaba que Él siguiera congregando a los pobres y enseñándoles cómo vivir con dignidad todo eso hubiera podido seguir haciéndolo, todo y para salvar, como se dice vulgarmente su pellejo, le bastaba con decir, yo no soy Dios pero Cristo no dijo esa frase ¿por qué Cristo no dijo esa frase? esa frase que le hubiera permitido trabajar por los pobres sin que le estorbaran, sin que le acusaran, sin que lo persiguieran ¿por qué Cristo no dijo esa frase? solo hay una explicación porque en lo más profundo de su ser en la integridad de su conciencia sin pecado Cristo sabía y esto tiembla uno al decirlo pero es la verdad Cristo sabía que Él mismo era Dios Dios como el Padre esto conmueve esto suena a locura pero ¿qué quieres que te diga? te hablo desde la palabra de Dios Cristo es Dios verdadero y lo sabía es Dios